Pocas sufrir después de una decepción Estuvo fuerte el chingazo a mi corazón Porque solo no creo que la arme Ocupo apoyo moral y además La hielera está muy grande Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos Tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales y todos se empeden Pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada Que pide su ayuda Que ella haya llorado Por alguna mula No quiero novatos Pura gente seria Quien se jala de una Se buscan borrachos Informes conmigo Digan quien se apunta Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos Tomando y llorando De preferencia que sufran lo mismo Para andar iguales y todos se empeden Pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada Que pide su ayuda Que ella haya llorado Por alguna mula No quiero novatos Pura gente seria Quien se jala de una Se buscan borrachos Informes conmigo Digan quien se apunta 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 Gracias por ver el video.